hola hola estimados amigos de práctica test muy pero muy buenas tardes los saludo en nombre de todo el equipo administrativos parte informática nuestros jefes educadores y todos los que componemos este gran equipo de práctica test muy contento de estar en vivo y en directo con cada uno de ustedes siendo las 18 horas 6 de la tarde un pasadito terminando el mes de julio 31 de julio año 2024 en vivo y en directo estamos el día de hoy para revisar el libro del nuevo conductor profesional ya estamos revisando el libro vamos aproximadamente la página 166 del último libro del año 2024 ya atención con eso porque hay varios que me han dicho a mí el profe sabe que usted me da la página y yo no concuerdo con el tema pero no se preocupen por eso si vamos leyendo para eso llevamos un proceso de trabajo ya y de acuerdo a la página que nos toca hoy día y la página 166 que la vamos a poner inmediatamente en pantalla sin antes de saludar a quienes se van incorporando con nosotros todos los códigos de usuario que tenemos no aparecen con nombre pero los saludamos a todos en conjunto damos la bienvenida a quienes se conectan también por primera vez saludamos a benjamín a javier durán a jaime a miguel carrasco a rodrigo donoso fica también aprovechamos de saludar a todos nuestros amigos y saludar a nuestros amigos que también que nos ven en las plataformas de youtube e instagram y todas las redes sociales que tenemos en compartimiento con practicates hoy día nos corresponde revisar el libro del nuevo conductor profesional les decía los siniestros de tránsito voy a compartir en la pantalla para que vamos viendo los siniestros de tránsito ahí estamos compartiendo ya déjeme abrir déjeme abrir inmediatamente las pantallas para que vamos revisando y voy a ir de inmediato a lo que tenemos preparado el día de hoy que son los costos de los siniestros de tránsito pongan bastante atención principales costos de los accidentes de tránsito costos materiales daños a los vehículos y a su carga daños a la propiedad pública daños a la propiedad privada daños al medio ambiente costos de salud primeros auxilios traslado en ambulancia tratamiento médico de heridos rehabilitación costos administrativos policía y bomberos gestión de seguros legales jueces abogados etcétera costos humanos pérdida de productividad pérdida de productividad futura de fallecidos sufrimiento físico y psicológico de lesionados sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos son evitables es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes el accidente es un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño y se le asocia a un fenómeno casual impredecible e incontrolable sin embargo esto no es así ya que los accidentes de tránsito tienen poco de azarosos e impredecibles y se pueden evitar se tiene conocimiento de dónde cuando y por qué ocurren los accidentes de tránsito si los accidentes de tránsito fueran accidentales cómo podríamos explicar por qué aumentan cuando llueve por qué hay tantos fallecidos por accidentes de tránsito durante las noches cuando es el período con menor flujo de vehículos o porque las personas que han bebido alcohol tienen más accidentes si un accidente de tránsito fuera un suceso eventual la probabilidad de sufrir un accidente dependería sólo de la cantidad de tiempo que pasamos al volante la mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podrían haberse evitado para reducir la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito debe evitar los factores de riesgo 1 el problema de los accidentes de tránsito más de 3000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los accidentes de tránsito estos son la primera causa de muerte en los jóvenes la organización mundial de la salud o ms califican la situación de los accidentados de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo en chile al igual que en el resto del mundo los accidentes de tránsito constituyen una de las principales causas de mortalidad sobre todo en la población más joven entre 15 y 29 años representando la segunda causa de muerte después de los suicidios la ciudadanía en general no está consciente de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que como resultado de un accidente de tránsito queda discapacitada de por vida y sin embargo aparecen en las cifras sólo como lesionados existen estudios que indican que en promedio por cada persona fallecida unas 100 sufren dolor familiares amigos etcétera además de las pérdidas de vidas humanas los accidentes de tránsito producen un enorme impacto económico que directa o indirectamente asumimos todos los ciudadanos se estima que en chile los costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del pib según las cifras de la oms si este dinero fuera invertido en educación vivienda salud ayudas sociales imagina el beneficio que representaría para nuestra sociedad si saca la cuenta cada ciudadano paga una media de un poco más de 6 millones de pesos anuales sólo considerando los costos por los accidentes de tránsito posibles de valorizar si un conductor sufre un accidente nos afecta a todos ya que todos pagamos directa o indirectamente su decisión ela el 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 Gracias. 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 Luego viene la pregunta de acuerdo a lo nacional. Dice los cimientos de tránsito son un problema prioritario de la salud pública en todo el mundo, por lo que se debe reducir su número con la colaboración de todos. Además de los daños materiales, no hay que olvidar los costos humanos, años de vida perdido, sufrimiento de la víctima y de sus familiares, amigos y etc. Siempre nosotros procuramos ver un video donde aparece lamentablemente la familia que han sido afectada con la pérdida de un ser querido. Entonces, siempre alrededor de esta familia afectada hay aproximadamente 100 personas que salen con dolor de acuerdo a todos estos seres queridos que han sido involucrados en un siniestro de tránsito. Entonces, acá dice que ocurren en promedio 60.000 al año. Ahora aquí dice accidente, pero recuerden que ustedes que hoy día ya no se llama accidente, en los nuevos libros van a salir siniestro de tránsito. Entonces, que dice ocurren un promedio de 60.000 al año. Datos duros, eso tengo que guardármelo. Y produciendo cerca de 1.600 fallecidos, también un dato duro. Y 54.000 lesionados por diversa gravedad. En más del 40%, importante esto para los conductores profesionales, mire, en más del 40% los accidentes de tránsito están involucrados en un vehículo que requiere una licencia profesional para su conducción. ¿Qué quiere decir? Que en la vía pública anda más del 50% de vehículos con conductores licencia profesional, ya que están todo el día en las labores a las cuales han sido encomendados como licencia 2, transporte de pasajero, licencia 3, transporte de pasajero y licencia 4 o 5, transporte de carga. Todo el día, los vehículos usted los puede ver circulando. Entonces, con mayor razón, en más del 40%, lo que dice la estadística, de los siniestros está involucrado un conductor con licencia profesional. Por lo que es necesario un esfuerzo por parte de todos nuestros conductores, los que tenemos profesional, en la reducción de estos accidentes. Aunque se piensa que los siniestros de tránsito son evitables, se puede reducir al mínimo la posibilidad de sufrir uno. ¿Por qué? Conduciendo con la máxima seguridad, velocidad razonable y prudente, y atendiendo a los factores de riesgo que el conductor puede controlar. ¿Cuáles son los factores que puede controlar el conductor? La distracción, artículo 108 de la ley de tránsito. La velocidad, artículo 148 al 150 de la ley de tránsito, en donde nos dice que lo mejor es una velocidad razonable y prudente. La fatiga, el alcohol, los medicamentos, las drogas y el estado general de la salud son un factor muy importante que interfiere en las capacidades del conductor. Para reducir los siniestros de tránsito y sus consecuencias, es necesario tener una actitud responsable frente a él. Conocimientos adecuados de seguridad vial, como lo que usted está viendo. Mira aquí al ladito, aquí en este lado, aparece generalidades de seguridad vial. Por lo tanto, usted está siendo capacitado en todo lo que es relación con el uso de la infraestructura vial. Entonces, ¿qué nos pide acá? Por favor, que tengamos conocimientos adecuados de la seguridad vial, porque así podremos disminuir los siniestros de tránsito. Conducir en todo momento con la máxima seguridad El siniestro de tránsito, sobre todo el costo en las vidas humanas que conlleva, se considera la parte negativa del transporte en carretera. Su magnitud se mide en diferentes escalas, en función de si existen víctimas mortales, gravedad de los heridos, siendo mínima el caso en que solo se producen daños materiales. No hay que olvidar el enorme impacto que producen los siniestros, como daños materiales, costos de salud, administrativos, humanos, años perdidos de vida, sufrimiento de las víctimas y familiares y seres queridos. ¿Ya? Vamos a la plataforma para seguir hablando de lo que nos está llevando hoy día a los siniestros de tránsito. Todo esto lo pudimos ver como dato duro. Ahora, nosotros como conductores, como conductores, tenemos capacidades. Capacidades como cuáles? Como el tacto para poder sentir la vibración de los vehículos, como el oído, la parte auditiva, para sentir que vienen vehículos de acuerdo a un exceso de velocidad o los motores de los vehículos externos, las bocinas, la sirena de los vehículos de emergencia y cuánto más que podemos ir nosotros captando con una de estas partes elementos que son las capacidades del conductor que vienen siendo los sentidos del ser humano. Por tanto, decíamos el tacto, el oído, parte de ellos muy pero muy importante en la vista. Y esta pregunta le hacen a la mayoría de los conductores en los exámenes que la vista, como respuesta, tiene un 85% y más de recogida de información en el ser humano. ¿Pero qué es lo que sucede? Los factores que intervienen en los siniestros de tránsito. Miren, ¿qué factores intervienen? Interviene el vehículo, el ser humano y la vía. Esos son los tres factores que intervienen. El ser humano como conductor. El conductor tiene capacidades, como decíamos, y lamentablemente estas capacidades son dañadas por algunos factores que interfieren en ellos, como el alcohol, la velocidad, lo estupefaciente, la fatiga, el cansancio, etc. ¿Cierto? Pero aquí estamos viendo los factores que van a intervenir en estos siniestros que somos nosotros como conductores, el vehículo y la vía. Muy importante, el mayor de éste, dice, el que interviene de los tres elementos, el factor más importante es el factor humano. Miren lo que dice acá. De los tres elementos que intervienen en el tránsito, hombre, vehículo, vía, es el factor humano el que más incidencia tiene en los siniestros. Recuerde que aproximadamente un 90%, según las preguntas de Conacet. El conductor debe adaptar su comportamiento al nivel exigido por las diversas y cambiantes situaciones de la vía, dando la respuesta adecuada. El nivel de exigencia para el conductor es impuesto por las características de la vía, como por ejemplo, las curvas, las gravillas, las condiciones meteorológicas como la lluvia, la nieve, que lo veíamos ayer, la circulación del tránsito, cuando es densa la circulación, según los tipos de vehículo y normas y señal. O sea, en el libro Nuevo Conductor para los postulantes a la licencia B, hay un contenido que se llama el nivel de exigencia relacionado con el conductor, llamado el individuo en el tránsito. Entonces, ahí puede ver todo el trabajo de recogida de información que tiene el ser humano. Y por eso el 90% señala el libro El Nuevo Conductor, que es el porcentaje de culpabilidad, digámoslo así, cuando hay un siniestro de tránsito que es el conductor. El conductor necesita capacidad de respuesta. El nivel de capacidad va a depender de la formación que tenga, del aprendizaje y de la experiencia. O sea, si usted está poniendo mucha atención a todos los días en las clases que estamos pasando, por supuesto que se va a enriquecer de los conocimientos viales. Y eso es muy importante cuando hace también los ejercicios en su casa, en su trabajo, en el trayecto, en la app de Práctica Test, también usted está educándose y realizando una muy buena formación y aprendizaje. Y la experiencia, porque muchos me preguntan, oiga profesor, ¿y cuándo el conductor es experto? Porque de ahí viene la palabra. ¿Cuándo ya se relaciona que es un conductor con experiencia? Y la verdad es la cosa que no hay un año específico, pero la ley, por algo me dice, en la ley 18.290, artículo 5 al 29, me dice que los conductores para tener una licencia profesional deben tener 20 años de edad y deben haber estado en posición de la licencia clase B, mínimo dos años. Y ahí yo creo que da la capacidad de poder decir este es un conductor con experiencia. Ojo con los que postulan en la clase B. 12 clases de media hora, 45 minutos cada clase y ya terminaron la clase número 12 y dicen, no, ya estoy listo. Me creo el experto, el mejor. Y no es así. Hay que tener una experiencia tanto teórica, práctica y psicométrica. Seguimos con el libro del nuevo conductor. Gráfico de accidentes por día de la semana. Vamos a ir al libro que sale el mismo gráfico, me parece. ¿Cierto? Es. Este gráfico, una cifra de accidentes o siniestros totales por día de la semana en el promedio del año 2007 al 2011. Esto lo realizó Carabineros de Chile. Por tanto, es algo verídico. Dice, la mayor parte de los siniestros de tránsito se producen durante los fines de semana y los feriados, especialmente durante la madrugada. Por eso es importante ir conociendo estos datos duros que son importantes cuando me toca dar una respuesta en la CONACET. El siguiente gráfico nos va a presentar esto. ¿Qué nos dice? Promedio 2007-2011, aproximadamente de los días martes, empieza una variable en la curva hasta el día jueves, que sube considerablemente hasta el día viernes. El día viernes se mantiene por el sábado y ya el domingo vuelve a la normalidad. Estamos hablando de los siniestros de tránsito, porque hay algunos gráficos que hablan del fallecimiento, hablan de las zonas urbanas o zonas rurales, áreas geográficas, pero aquí no está hablando de los siniestros de tránsito. Cuando se producen con mayor lugar en los fines de semana y los feriados. Vamos con el siguiente gráfico. ¿Qué produjeron los siguientes fallecidos? Desde el día, estamos hablando de los días. Del día martes al miércoles, jueves y viernes sube la curva, sábado y domingo. O sea, ¿cuándo hay más fallecidos? Los fines de semana. También me dice acá. Aunque la mayor parte de los accidentes ocurren los días viernes, se producen más fallecidos el sábado y domingo. Vamos a ver el otro gráfico. Con respecto a la hora del día que se produjeron los siguientes siniestros. A ver, ¿a qué hora del día? A las 8 de la mañana. A las 12, 1 de la tarde. Y a las 6 hasta las 8 de la tarde. Son las curvas ascendientes. Porque usted se da cuenta que es donde más hay tráfico en la vía pública en el día de semana. ¿Cierto? Cuando salen al trabajo o a estudiar. Cuando van a colación. O cuando vuelven al domicilio. Vamos con los fallecidos. Por eso está en color rojo. La curva de los fallecidos asciende a las 8 de la mañana y de vuelta a casa a las 8 de la noche. Los fallecidos. Destacan tres horarios importantes. Entre las 6 y 9 de la mañana. El segundo entre las 2 y las 4 de la tarde. Y el último entre las 18 y 20 horas. Que coinciden con los horarios de entrada y salida de trabajo. Causas. ¿Cuáles son las causas? Del estudio de las causas de los siniestros. Se puede destacar que el 42,2% de los siniestros. Han sido causados por imprudencias del conductor. Pero fíjese. Sume. Porque lo demás también es causado por el conductor. Mire. 45% Imprudencias del conductor. 20,7%. Porque el conductor no estaba atento a las condiciones del tránsito. O sea. Se le suman al tiro. 65, 66. Son importantes también las causas relacionadas con la desobediencia a las señales de tránsito. ¿Quién desobedece a las señales de tránsito? El conductor. 9,6. Destacando las relacionadas con no respetar las señales de prioridad y semáforos. El vehículo. Aunque los siniestros debido a fallas del vehículo no son muy numerosos. Es importante que su estado sea siempre el mejor posible. En muchos casos. La causa principal de la falla mecánica ha sido motivada por un mantenimiento deficiente. Este mantenimiento es especialmente importante en el caso de vehículos antiguos. Porque su deterioro suele ser más rápido. El factor humano también influye en el estado del vehículo. Ya que el propietario o conductor. El que tiene que mantener su vehículo en las mejores condiciones posibles. Cerca del 2% de los siniestros de tránsito. Se producen por fallas mecánicas. Es muy poco, dice. Y de esta la gran mayoría por problemas de los frenos o los neumáticos. Tren delantero. Que son los más difíciles de detectar por el conductor con un mantenimiento adecuado. Con respecto a los vehículos que se conducen con licencias profesionales. Existen estos datos que relacionan a los tipos de vehículos con el número total de siniestro y fallecido. ¿Ya? Aquí vamos a volver a la plataforma porque me lo da un poco más con mayor visión. Vamos a volver a la plataforma. Ahí. Nos da con mayor visión. Ahí está. Tabla. Tipo de vehículo y relación con número total de siniestro y fallecido. ¿Ya? El camión. Simple. 3.927 accidentes como estadística anual. 52 fallecidos. Fíjense por qué importante ir conociendo los vehículos rurales y los vehículos que circulan por la vía urbana. Hay diferencia. Miren. Un bus urbano puede tener siniestro de tránsito de 7.842. Por supuesto que todas las vidas son muy valoradas. Pero solamente no he fallecido con este número tan grande, tan grande de siniestro. Eso quiere decir que la velocidad no era muy grande cuando tuvo los siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque circulaba por zona urbana. Ya. Eso se cuenta. No así. Un interurbano. ¿Qué significa interurbano? Cuando van en las autopistas. O van en alguna carretera que unen más de 200 kilómetros de recorrido. Una ciudad o localidad con otra. Entonces imagínense el bus interurbano tiene 1.412 siniestros de tránsito. Menos que el transporte público urbano. Pero tiene 27 fallecidos. Entonces se da cuenta. Cambia bastante con la zona urbana, interurbana y rural. Vamos a ver por acá. Miren. Acá tengo un colectivo urbano con 7.000 también. 7.711 siniestros de tránsito. Pero 16 fallecidos. El mayor, el que tiene más fallecido, es el camión simple. La velocidad. Hay que tener en cuenta la carga. El peso. Son 52 fallecidos con 3.927 siniestros de tránsito. Seguimos. Ahora van el gráfico de acuerdo a la vía. ¿Cuál es la vía? Cuando hablamos de vía, también hablamos de zona, área geográfica. O todo el lugar destinado al tránsito es la vía. De acuerdo a lo que dice el artículo 2. Pero acá no está separando la zona rural con la zona urbana. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Dónde hay más siniestro de tránsito y dónde hay más fallecido? Dice así. El número de siniestros es mucho mayor en la zona urbana, aunque el número de fallecidos es mayor en zona rural. La razón de esta diferencia está en la velocidad. Cuanto mayor es la velocidad, las lesiones son mayores. Entonces nos vamos al tiro. ¿Quién está autorizado a conducir a mayor velocidad? Los conductores que te presenten vehículos livianos con mayor velocidad como límite, ya sea en zona rural. 100 kilómetros por hora, una pista por cada sentido y 120 kilómetros por hora como límite, dos pistas en el mismo sentido del tránsito. Entonces es mucho mayor, es más del doble que se le autoriza a los conductores en la zona urbana, que son 50. Por tanto, lo más probable es que hayan menos siniestros de tránsito en la zona rural, menos, ¿cierto? Mayor en la zona urbana. Pero fallecidos hay mayores en la zona rural que en la zona urbana. Acá tenemos un rango de proporción. Dice que en la zona rural 15% de siniestro, en la zona urbana 85% de siniestro. O sea, mucho mayor en la zona urbana siniestro de tránsito. Pero si lo llevamos a los fallecidos por siniestro de tránsito, por zona, en la zona urbana el 44% de fallecidos y en la zona rural el 56% de fallecidos. Mayor. Otros factores. ¿Qué nos está diciendo acá? Recuerde que teníamos tres factores importantes dentro de los siniestros de tránsito, que es lo que estamos viendo en la página 165. En adelante, me parece, el libro Nuevo Conductor del día de hoy, Conductor Profesional. Hay otros factores también. Primero estaba la velocidad, que correspondía, perdón, estaba el ser humano, el conductor, estaba el vehículo y estaba la vía, ¿cierto? Estos tres factores teníamos. Aquí hay otro factor que es importante, que es la velocidad. La velocidad también interfiere en las capacidades del conductor. El vehículo en movimiento va a acumular una energía cinética. Eso es lo que nos dice, que está en función de la masa y de la velocidad. Si la velocidad se multiplica por dos, y esto es lo que tiene que grabarse usted en su mente. Si la velocidad se multiplica por dos, la energía cinética lo hace por cuatro. O sea, al cuadrado. Si la velocidad se multiplica por dos, la energía cinética lo hace por cuatro. Eso es al cuadrado. Dos por dos, cuatro. Por lo que se necesita aproximadamente cuatro veces más espacio para detener el vehículo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. La velocidad tiene una gran incidencia en los accidentes en las carreteras, ya que a mayor velocidad, mayor será el riesgo de accidente. De ahí que a mayor velocidad, tengo que comprender esto. A mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción. ¿Qué quiere decir acá entre paréntesis? Va a recorrer más el vehículo en un espacio mientras se reacciona. Por ejemplo, cuando es mayor la velocidad, nos vamos a desplazar más en la reacción. El conductor tiene que saber acá cuál es el tramo de la reacción. La reacción comienza desde que el conductor percibe algún peligro, algún obstáculo, y saca el pie del acelerador, desacelera y presiona el freno. O sea, esos tres pasos me conllevan aproximadamente a un segundo, en lo que dice el promedio del libro Nuevo Conductor. Esos tres pasos, tengo un segundo de reacción. En ese segundo, si voy a 60 kilómetros por hora, lo más probable es que me desplace 18 metros, porque es 6 por 3, ¿cierto? Si tengo 60 kilómetros por hora, tomo el primer número, el 6, lo multiplico por 3, lo más probable es que me desplace 18 metros a 60 kilómetros por hora. Entonces, ahí me está hablando, si a mayor velocidad, mayor será la distancia de reacción. ¿Qué quiere decir? Que si ya no voy a 60 y voy a 120, porque aquí voy a explicar dos cosas al tiro. Si voy a 120, mi reacción va a ser de 36 metros aproximados. ¿Por qué? Porque el 12, que es 120, el 12 lo multiplico por 3 para sacar la reacción. Entonces, ¿qué me estoy dando cuenta con esto? Que la energía cinética, cuando se multiplica por 2, en la velocidad, también en la reacción se multiplica por 2. Porque 18 por 2, que era 60 kilómetros por hora, hace 36, hace los 120 kilómetros por hora. Lo que sí tengo que entender, que la energía cinética lo va a ser por 4. Cuando la velocidad se multiplique por 2, la energía cinética lo va a ser por 4. Entonces, tengo que elevar al cuadrado el primer valor. Lo vamos a ver más adelante. Cuando es a mayor velocidad, la conducción mayor va a ser la distancia que vamos a necesitar para detener el vehículo. Mayor va a ser la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula delante de nosotros, que se llama distancia de seguridad. Ayer apareció una de estas preguntas, que es muy importante. Lo normal es que vamos con 3 segundos de diferencia entre el vehículo que me antecede. Eso se llama distancia de seguridad. Pero ayer hubo un error en varias respuestas que teníamos con nuestros amigos que estaban conectados. Porque decía uno, son 3 segundos, otro 3 segundos, 3 segundos. Y otra respuesta decía 4 segundos o más. Y la verdad que la respuesta correcta era 4 segundos o más. ¿Pero por qué era la respuesta correcta esa? Porque hablaba de poder tener la reacción con condiciones especiales, diversas, como climatológicas diferentes. Y ahí es donde tenemos que ponerle uno más, un segundo más, que los 3 segundos normales que tenemos para distanciarnos de un vehículo y otro. Como mínimo, un segundo más. Por eso hablaba de 4 segundos y era la respuesta correcta. Que varios erraron en ese momento. Si a mayor velocidad, va a ser mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. Lógico, porque voy a tener que tener un espacio mayor para poder reaccionar. Mayores serán las lesiones y los daños materiales producidos en caso de cimiento. El impacto va a ser mucho mayor. Punto número 4. Tiempo de reacción, distancia de frenado y distancia de detención. Vamos a hacer un breve resumen para que luego vamos a algunas preguntas y respuestas. Ya que este tema es un tema bien amplio que deberíamos comenzarlo desde cero. Yo creo que el próximo martes. Pero desde ya vamos a hacer una relación importante para poder separar el tiempo de reacción, la distancia frenado y la distancia total de detención. Creo que más adelante hay un dibujo que nos puede ayudar. Un poquito más. Lo tengo acá. Ya. No lo tengo acá. Pero lo que tengo que saber es que el tiempo de reacción es un segundo. ¿Cierto? En eso me demoro en reaccionar. La distancia de frenado va a ser el metraje que se desplaza el vehículo según a la velocidad que vaya. Esa distancia de frenado se suma con la distancia de reacción y eso nos va a dar el total que se llama distancia de detención. Es muy importante. A veces muchos le llaman acá, le cambian esta palabra a tiempo y le ponen distancia. Pero son dos cosas diferentes. El tiempo es lo que nos demoramos y la distancia es lo que nos desplazamos. ¿Cierto? Pero de acuerdo a las distancias va la suma distancia de reacción con distancia de frenado va la suma que da la distancia total de detención. Tengo por acá yo un dibujito referente a lo que es tiempo de reacción y tiempo de frenado. Vamos a ver. Este es el dibujo que le hablaba yo. Tenemos un vehículo que viene del lado izquierdo. Acá nos alcanza a ver porque está un poquito. Ahí lo pueden ver mejor. Tenemos un vehículo que viene del lado izquierdo según la velocidad. No vamos a decir todavía la velocidad. Y él percibe el peligro. De aquí percibe el peligro. Comienza a tomar todas las indicaciones físicas. Primero la vista porque con la vista recogió la información. Después su cerebro comandó a... A sus brazos, a sus pies, a las extremidades. Para que pudiera frenar el vehículo. ¿Cierto? Entonces, ese tiempo, ese tiempo se ve calculado desde que el conductor percibe el peligro. Saca al pie del acelerador y presiona el freno. Aquí frena. Se da cuenta que ahí dice frena. Acá frena. Todo lo que se desplace en este segundo se va a llamar distancia de reacción. ¿Frenó el conductor? El conductor siguió porque no es instantáneo. No es un videojuego o un pause donde frene el conductor y paralice el vehículo. No, no, no. Ahí se va a desplazar. A lo mejor poquito, a lo mejor alto, según la velocidad que traía. La velocidad que trae se calcula con unos temas físicos de adherencia, neumático, de muchos temas que vamos a ver un poquito más adelante. Se desplaza del peso del vehículo, de la fuerza de roce, de la fuerza de gravedad y se desplaza el vehículo. Toda esta distancia, hasta que frenó, porque aquí dice se detiene, hasta que se detuvo el vehículo, toda esa distancia va a tener un número X y esa se va a sumar con el número X de la distancia de reacción. Eso nos va a dar la distancia total de tensión. Aquí dice, reacción más frenado es la suma. Es el total. Así que, bueno, hasta ahí vamos a quedar hoy día. Vamos a ir con algunas preguntitas para que no ande tan apurado. ¿Cierto? No andemos tan apurado en lo que es, en lo que es el temario. Vamos con. Modo aprendizaje y la número uno. Así que atento, chiquillos. Pueden salir preguntas que a lo mejor no hayamos visto, pero se las puedo ir explicando en el mismo momento. Primero, nos dice. ¿Qué es una pista de uso exclusivo? Letra A. Recuerde que ya estamos viendo la legislación del tránsito. Letra A. Área geográfica cuyos límites para los efectos de esta ley deben estar determinados y señalados por las municipalidades. B. Espacio de la calzada debidamente señalizado destinado únicamente al uso de ciertos vehículos determinados por la autoridad correspondiente. C. Área común de calzada que se cruza no converge. Ese último es intersección. Está entre la A y la B. Ustedes dicen que es la B. Ya por ahí ya nos está escribiendo Miguel Carrasco, Rodrigo Donoso y nos dice que son la letra B. Continuamos. En un cruce ferroviario. ¿Cuál afirmación es falsa? Ninguna de las mencionadas era falsa. B. No estacionar a menos de 20 metros. No se detenga su vehículo después de éste. No adelante a menos de 200 metros de él. ¿Cuál será la correcta letra B nos dice? Dice acá cuál es la afirmación es falsa. Miguel dice que falsa es no estacionar a menos de 20 metros del cruce ferroviario. ¿Esa no es falsa o así? ¿Esta es verdadera? La C también es verdadera. La D también es verdadera. Por lo tanto, ninguna de las mencionadas es falsa. Bien, Rodrigo, Miguel. Vamos con la siguiente. Un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 5 años contado desde la fecha de su cancelación en el Registro Nacional de Vehículos. ¿Falso o verdadero? Un servicio cancelado. A ver, ¿qué nos dicen? No podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de 5 años contado desde la fecha de su cancelación en el Registro Nacional de Vehículos. Letra A nos dice falso. ¿Qué nos dice falso? A ver por acá. Verdadero nos dice Miguel. El interno nos dice falso. Rodrigo nos dice que es verdadero. Y es falso. Muy bien el que dijo falso. Porque un servicio cancelado no podrá ser inscrito por el mismo responsable. ¿Cuándo? Antes de 2 años. Son 2 años. Y esto es lo que a veces yo lo encuentro productivo. Ya que no salgan solamente preguntas fáciles para los alumnos. Sino que estas preguntas que nos llevan a tomar conciencia, volver a estudiar, etc. Entonces, cuando un servicio de transporte esté cancelado, no podrá ser inscrito de nuevo por el mismo responsable antes de los 2 años que iniciarán a contar de la fecha de la cancelación. La forma de las señales de advertencia de peligro es su fondo amarillo y orla roja, su fondo amarillo y símbolo negro, su fondo blanco y símbolo negro. A ver. Rodrigo nos dice, letra B. Miguel, letra B. Vamos con los demás. ¿Qué pasa con David? ¿Cuál es la distancia que transcurre en que un conductor ve un peligro y presiona el pedal del freno? Distancia de frenado, distancia de detención o distancia de reacción. ¿Ve? Ahí sale lo que habíamos hablado recién. Distancia de reacción, me dicen ustedes. Letra C. Miguel y Rodrigo. Vamos con la siguiente. Usted no debe virar en U. ¿Dónde? En zonas rurales. ¿Dónde la señalización o la desmarcación lo permitan? ¿Dónde la señalización? ¿En las intersecciones de calles, caminos y pasos peatonales? Rodrigo nos dice letra C. Por interno también nos acusan letra C. Miguel, letra C. Miguel Carrasco. Número 7. Es la correcta esa, pues. Número 7. Eje de calzada. A ver. ¿Qué significa eje de calzada? La línea longitudinal formada por la prolongación de las líneas de edificación. La línea longitudinal a la calzada demarcada o imaginaria que determina la área con sentido de tránsito opuesto. Las líneas perpendiculares a la calzada demarcada o imaginaria que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. A ver. B, Rodrigo. Miguel, letra B. Vamos con la B. Efectivamente. Es la línea longitudinal a lo largo. Vamos con la número 8. Según la clasificación. Está diciendo qué es lo que es. ¿Qué clasificación? ¿A qué grupo de señales pertenece la siguiente imagen? Reglamentaria, transitoria, informativa, advertencia de peligro. Informativa. Todos los que están. Bien, Benjamín. Letra C. Rodrigo, letra C. Miguel, letra C. Vamos con la número 9. Si el vehículo acelera y su velocidad pasa de los 30 kilómetros por hora a 60, duplica, quiere decir que la velocidad se multiplicó dos veces. Se duplicó. Por lo tanto, la distancia de frenado aumenta dos veces, cuatro veces, ocho veces. Entonces, ¿se acuerdan lo que les decía? Al cuadrado, dos por dos, cuatro. B. Rodrigo, Miguel, Benjamín. Vamos a ver si es correcta. Correcta la respuesta. Vamos con la número 10. ¿Qué indican estas señales de autopista? Que a 200 y 100 metros comienza una pista de desaceleración para salir de la autopista. B. La proximidad de un paso a desnivel. C. La distancia de 200 y 100 metros a un cruce peligroso. Rodrigo, letra A. Benjamín, A. Miguel, letra A. Internamente, letra A. Correcto. Número 11. Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color. Blanco y amarillo. Blanco, blanco, rojo o amarillo. Las señales luminosas en los cruces ferroviarios son de color. Blanco y rojo, dicen por ahí. Rodrigo, Miguel, Benjamín. O sea, eran puro blanco. Blanco y rojo. Tienen que ser dos porque una tiene que indicar la avenida del tren y otra indica que puede pasar. Número 12. Frente a la siguiente señal, ¿qué se recomienda que deba ser un conductor? ¿Detenerse solo si es que se aproxima un peatón, un ciclista o un vehículo motorizado por otra vía? B. Si es una zona con poca influencia vehicular, disminuir la velocidad antes del cruce y no, y si no hay ningún vehículo en la otra vía, continuar. C. Detenerse siempre, aunque exista o no tránsito vehicular o peatones cerca del cruce. B. C. C. Se inclinó por la C. Correcta. Número 13. ¿Otra? Oh, y ahí hay lo mismo, ¿ver? Detenerse siempre, detenerse solo en la calzada, si está pintado en algún vehículo o hay peatones. Fácil, pues de nuevo, el pare siempre es gravísimo. Son el único elemento del vehículo en contacto con el suelo. ¿Qué son? La corrosería, la rueda o los amortiguadores. Como otra pregunta puede ser adherencia. Son el único elemento de adherencia. Las ruedas. Cat 15, muy fácil. ¿Qué significa la imagen correspondiente? Ninguna de las... Esta es correcta. B. Peso máximo permitido. C. Restringe, prohíbe la circulación a vehículos cuyo peso total supera el indicado. El peso se indica en toneladas. Se encuentra en puentes y viaductos. C. Peso máximo por eje. En las mismas condiciones que en el caso anterior se encuentran en caminos, puentes y obras de arte civil. La A nos dice que ninguna de estas es correcta. A ver, ¿qué nos dicen ustedes? ¿Será correcta la B o no será correcta? Sí, nos dicen que es correcta la B. Y muy bien. No es por eje. 2.4. 2.4. ¿Qué indica eso? Distancia lateral. Restringe, prohíbe la circulación de vehículos que superen esa altura indicada. El ancho máximo que permite cualquier elemento de la vía del sistema vial. Por lo tanto, restringe la circulación a vehículos que puedan superar esta anchura. Lógico, habla de anchura. Bien, Benjamín, Miguel, Rodrigo. Vamos con la 17. Para la obtención de la licencia profesional, ¿cuál es la edad mínima que deberá tener el conductor? 19 años si tienen la licencia desde 17. 18 años o 20 años. Ay, ay, ay. Qué buena esta pregunta. ¿Qué pasa si tiene la licencia desde los 17 años, la B, y son dos años de experiencia? A ver, me pusieron la letra C. ¿Por qué no puede ser la A? Allí es donde caen muchos. Efectivamente, la letra C. Correcto. 19 años no puede tener profesional. La ley dice, indica, 20. 18. ¿Cuál es el género con más fallecido en siniestro de tránsito? Mujeres, 60% sobre el total. Hombres, 78. Sobre el total. Hombres, 92. Sobre el total. Ya, ese tienen que saberlo. A ver. El mínimo de 20 años, dice Miguel Carrasco. ¿De qué nos hablaba? De, ah, de la licencia profesional. Muy bien. Rodrigo nos dice letra C. Los hombres del 92% sobre el total. Hablamos con los fallecidos, ¿no? ¿Cuál es el género con más fallecidos en los siniestros de tránsito? ¿No serán las mujeres o serán los hombres? Ay, ay, ay. Les cuesta aquí. Parece que no están bien. Porque me llegan por interno alguna respuesta. Me dice letra A. Otro me dice B. Otro C. O sea, no hay claridad. A ver. Rodrigo nos dice C. Benjamín C. ¿Quién más? Vamos a verla. Correcta. Miguel Carrasco C. Ah, decía. Ah, no alcancé a apretar, Miguel. Pero en la C. Los hombres con un 92% sobre el total. Diecinueve. ¿Quiénes deben contratar el SOAP? Todas las mencionadas. Solo las casas rodantes, los vehículos livianos y los vehículos pesados. Todas nos dice. Pregunta, como ya estamos casi en lo último. ¿Hasta cuánto cubre el SOAP? A ver. ¿Hasta cuánto cubre el SOAP? ¿Cuántas unidades de fomento? A ver. ¿Quién da más? Ya me llegaron algunas por interno. A ver. ¿Ustedes? ¿Hasta cuántas unidades de fomento cubre el SOAP? ¿Doscientos me dicen alguno? ¿Benjamín me dice cincuenta? ¿De los daños? Ojo. ¿Es daño de qué? No es daño vehicular. Atención con eso. No es daño vehicular. El SOAP es un seguro obligatorio de accidentes personales. De personas. Por lo tanto. Cubre para que ustedes memoricen. Trescientas unidades de fomento. En caso de muerte o incapacidad total. Doscientas unidades de fomento en caso de incapacidad parcial. Costos relacionados con atenciones médicas. Radiografía, cirugías, etc. Doscientas, trescientas unidades de fomento. Así que ojo con eso. Grábenselo porque también puede ser posible pregunta de examen. La ley dieciocho mil cuatro noventa es la que habla de el SOAP. Vamos con la última. ¿Qué significa esta señal? Largo permitido. Mínimo peso permitido. O peso máximo permitido. Letra C nos dice Rodrigo, Benjamín, Miguel. Peso máximo permitido. Correcto. Tonelaje, diez toneladas máximas permitidas. Pero no es reglamentaria, ojo. Es de advertencia o peligro. Y a lo mejor vamos a pasar por algún puente, etc. Que tengo que tener ojo con esto. Cuando es reglamentaria y está el peso del camión. Tengo que pesar el tracto camión. Es cuando es blanca, circular, con orla roja. Muy bien. Solamente con un fallo sobre un total de 20 preguntas. ¿Recuerdan el fallo, cierto? Ahí está la número tres. Un servicio cancelado. No podrá ser inscrito por el mismo responsable antes de dos años contados desde la fecha de cancelación. Dos años. Entonces este era falso. Ya chiquillos. Los dejo de presentar, estimados amigos. Eso, eso. Dejo de presentar. Para agradecer su participación una vez más el día de hoy. Día miércoles 31 de julio. Donde pudimos estar revisando el libro El Nuevo Conductor. El próximo martes también vamos a revisar el libro El Nuevo Conductor Profesional. Y vamos a ir directo, directo al tiempo de reacción a la distancia de frenado y a la distancia total de detención. Vamos a hacer algunos ejercicios. Así que no se pierda la clase del próximo martes acá en Practicates. Un abrazo gigante. Muchas gracias, David. Gracias por estar con nosotros. Jaime, Miguel Carrasco, Benjamín y todos los que lamentablemente algunos se tuvieron que desconectar por sus trabajos y los que están con código usuario interno. Muchas gracias por su sintonía. Nos estamos reencontrando por mi parte la próxima semana, lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde. Lunes revisamos el libro El Nuevo Conductor Profesional, postulante a la licencia B. Y martes y miércoles revisamos el libro de El Nuevo Conductor Profesional para los conductores clase A. Un abrazo. Que estén muy bien. Muchas gracias por su preferencia. Gracias.